La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos, el Evangelio de este día nos recuerda como Jesús quiere tener siempre ese encuentro con nosotros, un encuentro personal y para eso también nos llama por su nombre. Lo hizo con sus discípulos y lo sigue haciendo con todos nosotros. Ahora debemos entender que un encuentro personal con Jesús y atender al llamado de Jesús, con ello también adquirimos un compromiso, nos comprometemos con Jesús y estamos llamados a dar un sí a Jesús, un sí de disponibilidad. Este sí que es animado, promovido por el mismo Espíritu Santo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 7, nos narra cómo Jesús llama a los discípulos, muestra los nombres de los discípulos. En primer lugar entonces nos habla de llamado. Todos somos llamados y esta es una vocación, un llamado. Somos llamados a la vida cristiana, somos llamados a asumir que somos hijos de Dios y a tener un comportamiento digno de ser hijos de Dios, es decir, de servir a nuestros hermanos. Dice el Evangelio que Jesús llamó a sus discípulos y les dio poder. Este poder que no es como el poder de este mundo, sino que es un poder para servir, específicamente para servir a los demás, a nuestros hermanos. Dice el Evangelio, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades. Nosotros somos llamados por Dios para expulsar a los espíritus impuros. Somos llamados para aportar la gracia de Dios en nuestro corazón y de esta manera ahuyentar el pecado de nuestra vida. Cada uno de nosotros es llamado por Jesús para vivir la gracia de Dios, para repudiar el pecado. Y es así como hacemos efectivo este poder en nuestra vida cristiana. Dice el Evangelio que llamó a cada uno de los discípulos, a Simón llamado Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, los hijos de Cebedeo, Felipe, Bartolomé, a todos los discípulos. Y los llamaba por el nombre, los iba conociendo. Esto nos indica que el encuentro de Jesús con los discípulos, con los bautizados, con nosotros, es un encuentro personal para que también asumamos la capacidad de vivir la gracia de Dios en nuestro corazón. ¿Para qué ha llamado Jesús a los discípulos? Nos muestra el Evangelio claramente para que vayan a buscar a las ovejas perdidas. Ir al encuentro de nuestros hermanos que están lejos de la fe, que están lejos de la iglesia. Y principalmente lo debemos hacer con nuestro testimonio. Si somos cristianos que hemos asumido primero el llamado de Dios, debemos mostrar este servicio con nuestra propia gracia. Es decir, con nuestro testimonio de vida, dice el Evangelio, vayan al encuentro de los que están lejos. Vayan al encuentro de la oveja perdida. Y anuncien que ya está cerca el reino de los cielos. Nuestros hermanos van a percibir la presencia del reino de los cielos con nuestra vivencia espiritual. Con nuestra vivencia humana. Con nuestra vivencia de la caridad. Ahora, pues pidamos al Espíritu de Dios que todos podamos asumir nuestro compromiso de encuentro con Jesús. De escuchar el llamado, de decir sí, recordar que somos hijos de Dios. Y anunciar la presencia, la cercanía del reino de Dios en medio de nosotros. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.